Mujer que está formada en la 4T, es una mujer con talento político, joven, que ya fue secretaria del trabajo, que ha hecho un gran papel como secretaria de gobernación. A mí me tocó trabajar con ella el año que fui presidente de la mesa directiva del Senado, la conozco y yo no soy miembro del Consejo Nacional de Morena, pero mi voto es para ella. No soy miembro, pues, pero lo que sí quiero decir es que es una extraordinaria mujer, ojalá que ella decida participar. La doctora Claudia Sheinbaum hizo una descripción muy precisa de ella. El presidente, Citlaly que es mi amiga, la secretaria que pudiera aspirar a participar por prelación, ya manifestó su declinación, o sea que pareciera que por ahí va la posibilidad de que se consolide el nuevo liderazgo, pero para mí sería extraordinario. Morena ganaría con el liderazgo de María Luisa, sin duda, extraordinaria compañera de partido y yo estoy seguro que en este segundo piso de la Cuarta Transformación haría un papel extraordinario de fortalecimiento de la militancia y de nuestra institución política. Adelante. José Luis. Gracias, gobernador. Vamos con otros tres compañeros. Gracias, gobernador. Gracias. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador.